Activo 2015, con la verdad, uno siempre tiene esa expectativa qué es lo que pasa, porque venir a preguntar pregunta mucha gente, se lleva fichas, se lleva el cronograma de talleres, pero ayer los dos talleres primero que tuvimos, tanto peluquería como taller literario, estaban colmados, así que uno dice, bueno, comenzamos bien la semana. La cuestión es que la gente piensa que porque no viene la primera semana no puede seguir viniendo, pero sí, perfecto, el primer mes sabemos que se van reincorporando de a poquito, nada es que empieza hoy y el que no empezó no puede seguir. Sinceramente seguimos con un cupo de alrededor de 20 talleres en nuestra Casa de la Cultura, hay para todos los gustos, porque hay para chicos, para grandes y de acuerdo a lo que les gusta hacer cada uno, así que siempre les decimos que nuestra casa está abierta de 7 de la mañana a 7 de la tarde, siempre pueden tener un ratito para venir, buscan, miran a ver qué es lo que les interesa más y se acerca. Son pocos los talleres en los que tenemos cupo que tenemos que cubrir, el de fotografía, por ejemplo, si bien tenemos dos horarios por el tipo de trabajo, quizás es una hora en dos horarios distintos, pero sí tenemos un cupo de 25, ¿por qué? Porque el profesor calcula que si no, no se puede explansar bien con cada uno de ellos, pero excepto ese, los demás siempre son flexibles. Ojalá tengamos que decir, no hay más cupo y poner otro día, aunque no podemos porque tenemos cubierto de lunes a viernes, pero sinceramente siempre agradecido porque la gente nos responde, sigue confiando en la Casa de la Cultura y bueno, ellos solitos vienen en enero, en febrero, sabemos que nosotros de marzo a noviembre. Así que bueno, los esperamos, nuestra Casa de la Cultura, Presidente Perón 154, o para consultarnos al 4914 752. Si bien le podemos hacer un pantallazo de que hay, hay mucho de manualidades, para los que les gustan manualidades, hay mucho de pintura, tanto sea en tela, country, pintura al óleo, el tema de música, tenemos ritmo para niños, para adultos, piano, teclado, guitarra, inglés para niños, que está muy concurrido, porque qué es lo que hacen los chiquitos, bueno, los que no saben vienen a aprender, pero los que ya tienen en la escuela, lo usan tipo un apoyo escolar para poder pasar un poquito mejor el año. El taller literario, que generalmente era de adultos, mayores, ya fuimos incorporando jóvenes, así que se está incrementando con jóvenes. El de peluquería, que lo toman como una salida laboral, o para un respaldo a los que por ahí ya hicieron un curso de peluquería no muy intensivo y se sienten un poquito más seguros, o para utilizarlo en su propio usufructo de sus chicos, su familia y demás. Una variante bastante importante, así que... Hay mucha variedad, Susana, realmente. Para todos. Por ahí, qué es lo que nos faltaría. La gente pide cocina, repostería. No nos da el espacio, pero cada alguna inquietud que tienen, y si lo podemos incorporar, lo incorporamos. Ya no nos quedan espacios. Los que vienen acá se dan cuenta que a veces tenemos dos o tres talleres juntos. Tenemos que ir viendo quienes se complementan. Obvio que no vamos a poner con algo de ritmo, que estén bailando, algo que tiene que ser calmo. Pero sí en los talleres que son más tranquilos y demás, comparten y está bueno, porque se hacen amistades entre talleres. Llegamos a fin de año con una relación buena para hacer una exposición. Esto es nuestra Casa de la Cultura, que es muy familiar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.